El trabajo pesa más que la violencia, de eso no hay duda. Ese es precisamente el mensaje que un grupo de estudiantes de la Universidad de Indianápolis ha plasmado en este mural. Entre ellos se encuentra Kevin, quien antes de realizar el mural en otro país latinoamericano, pensó en la tierra que lo vio nacer. La idea de hacer en el Departamento de Arte y Diseño de nuestra Universidad de Indianápolis, en los Estados Unidos, fuimos llamados y nos pidieron que creáramos un proyecto. Entonces yo decidí tomar el mando y creé un proyecto que lo podríamos traer a Latinoamérica. Y esta fue precisamente su obra, un mural que expresa que lo positivo siempre está por encima de lo que hace daño. Y esperanza en el futuro de nuestra generación. Queríamos venir y darle ese propósito a la gente de nuestra edad, a la juventud de El Salvador. Entonces el mural habla acerca del esfuerzo, el labor, la educación y cómo todas esas cosas pueden ser un símbolo de esperanza para todos aquí en El Salvador. No solo sus compañeros, quienes se dedican a las artes plásticas, diseño gráfico y cine, confiaron en su proyecto, sino también su familia y la universidad, la cual le dio luz verde para llevar ese mensaje alentador. Los beneficiados en este caso fueron los alumnos del Centro Educativo Doctor Doroteo Vasconcelos de Yutuxtepec. En el sector de educación tenemos que estar día a día trabajando en el tema valores. Y gracias a Dios, y usted lo dice, no es un municipio tan violento como otros, pero antes de que eso suceda es mejor prevenir que lamentar. La mejor salida no es meterse en cosas malas, sino que hacer algo bueno para la sociedad también. A comparación de estos grafitis, esta pintura desea hacer conciencia en la juventud, alentándolos a seguir adelante. De motivar a la sociedad salvadoreña en general a tener valores, principios por los cuales vivir. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.